Richard, Paulino y los Intocables Estrellas de la cruz, Juliana Karen y Julián Palacios En el profundo de tus ojos me quedé Flotando enamorado y perdido En el perfume de tu piel yo me encontré Mis sueños, mi dulce delirio Eres la luna que cuida mis sueños Mi Maya, mi único amor Por esa luz que se enreda en tu pelo Te vuelves destello de sol Y llegaste tú Y mis fantasmas fueron curando Me diste la fe en el amor Y llegaste tú Y me dejaste un nuevo futuro Contigo mi amor Junior El Intocable Venom Un niño que representa La Unión Americana Javier Blamo El Mundo de Nueva York Kevin El Maniático Rivera Échale El Maniático Rivera En el profundo de tus ojos me quedé Flotando enamorado y perdido En el perfume de tu piel yo me encontré Mis sueños, mi dulce delirio Eres la luna que cuida mis sueños Mi Maya, mi único amor Por esa luz que se enredra en tu pelo Te devuelves de este hombre son Y llegaste Y mis fantasmas Fueron corrando Me diste la fe Y me dejaste Y me dejaste Un nuevo futuro Contigo mi amor